Más de mil personas han llenado la Catedral de Valencia en la misa y acto de desagravio al Santísimo presidió por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por la profanación perpetrada en la capilla del Hospital Arnau de Vilanova, donde fue robado el pasado 1 de julio el Sagrario, con formas consagradas en su interior. En su homilía, el titular de la Arcidiócesis de Valencia, con el que ha concelebrado su obispo auxiliar, Monseñor Esteban Escudero, y el capellán del Hospital Arnau de Vilanova, Jorge Molinero, entre otros sacerdotes, ha expresado su dolor por esta acción sacrílega. Nos reunimos muy llenos de dolor. Nos reunimos sencillamente para adorar, para adorar al Señor sacramentado, para adorar a Dios, que merece toda adoración. Nos reunimos en gesto de adoración y expiación, para pedir perdón y ofrecer el sacrificio pidiendo al Señor, que perdone a quien o a quienes hayan llevado a cabo crimen tan horrendo. En el fondo, porque no saben lo que hacen, aunque lo hayan hecho. Es de grandísima importancia subrayar esta relación intrínseca que existe entre celebración eucarística y adoración. En este aspecto significativo de la fe de la Iglesia se encuentra uno de los elementos decisivos del camino eclesial llevado a cabo tras la renovación conciliar del Vaticano II. En el fondo, siempre, la eucaristía adorada es signo de la fe de la Iglesia. Igualmente, en su homilía, el purpurado ha invitado a reavivar el sentido de la eucaristía donde está el origen mismo de la Iglesia. Pido desde aquí, a toda la diócesis, que tengamos todo el respeto, toda la adoración que Él se merece, que en las iglesias se guarde el silencio correspondiente, que en las iglesias se adore verdaderamente al Señor, que verdaderamente toda celebración de la Eucaristía sea no solamente para el sacerdote, sino para todos un acto de verdadera adoración al Señor. Para esto, celebrar bien, como la Iglesia nos pide, también que en nuestra diócesis se multipliquen más y más los centros de adoración, las capillas de adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Esta es la reparación que Dios nos pide. No simplemente esta tarde, sino día a día, viviendo el sentido que tiene la Eucaristía, viviendo de verdad que la Eucaristía no es un acto de piedad, sino que la Eucaristía es el centro de nuestra fe, de donde brota también la fe. Una vez concluida la misa, dio comienzo el acto de desagravio tras la lectura de una munición inicial en la que se explicó el sentido de este acto. Tras ello, se llevó a cabo la exposición del Santísimo, que fue adorado en silencio por los participantes de rodillas. A continuación, comenzó la solemne procesión claustral con el Santísimo, portado por el Cardenal Arzobispo de Valencia, cuyo término tuvo lugar la oración de desagravio, antes de finalizar con la reserva del Santísimo Sacramento. La desaparición del Sagrario a la Capilla del Hospital Arnau de Vilanova fue descubierta en la tarde del pasado 1 de julio por una de las personas que colaboran con el Capillán del Hospital. Al parecer, el Sagrario, que contenía varias formas consagradas, fue desempotrado de la pared del presbiterio rompiendo los anclajes que lo sujetaban. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.